¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de aquí, entrenos, muy buena semana para ustedes. Saluda a Don Fer Tornero, Milton Partido en la producción, en los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, aquí llegando a las carreras, ¿Cómo estás? Nada, aquí también con un día terriblemente triste desde muchos puntos de vista, y también, también, este, climatológicamente, hace lluvia, humedad, frío, lo que aquí llamamos chipichipi, o sea, una lloviza indecita, y desde luego, el alma y el espíritu tampoco están tan alegres, a vida cuenta de lo que ha acontecido en Veracruz, hay que decirlo, adelante, con tristeza, pero hay que decirlo. Oye, pues, este, yo apenas estoy enterándome, Jorge, muy, pues, sí, terrible, no quiero decir, ya nos estamos acostumbrando, no debemos decirlo, no es algo que deba de suceder en México, pero sí, pasó esto donde, en el acuario, ¿Verdad? Mira, aquí hay varias cosas que hay que considerar alrededor, y que, de lo poco que se ha dicho, tampoco se han dicho. Surgió una cosa que se llama, no sé qué tag, o etiqueta tag, en el, en el Twitter, que se llama, un, un, un cuadrito como gato, ¿Verdad? Sí. Y luego, ver flow, ver follow. Entonces, este, empezamos todos, empezamos muchos a preguntarnos sobre los rumores que hay sobre la descomposición de la vida en Veracruz, y sobre el peligro, porque somos muchos los veracruzanos que tenemos familia allá. Entonces, son familia de gente que está, o en la administración, o en los negocios, o en las cuestiones de puerto, o en las cuestiones, este, burocráticas, y claro, estamos en comunicación, ¿Eh? Y entonces, esa comunicación dice, oye tú, que hubo una balacera en tal lugar, que hubo un tiroteo en tal lugar, y entonces, eh, obviamente, si eso acontece a las diez de la mañana, tú no tienes periódico, sino hasta al otro día. Y también hay que ver lo que el periodista local jerarquiza. ¿Me explicó? Sí. Los vendedores de periódico, y esto nos sirve a todos, los vendedores de periódico, para vender su periódico, porque evidentemente que una declaración del Distrito Federal, de Los Pinos, o del secretario en campaña, o de la lucha PRD-PRIPAN, no vende muchos periódicos, entonces, los vendedores de periódicos toman la página policiaca, y forran el periódico, y lo que venden es sangre. Es una realidad, y generalmente accidentes. Pero realmente no sabemos qué sucedió, ¿verdad? O si fuera un grupo de la delincuencia, ¿qué fue? ¿Por qué? Porque, pues ya ves la kilo del que le pasó al poeta, entraron a su casa, y nadie nos había dicho todo lo que estuvo alrededor. Por eso, por eso, este, aquí alguien, ahora, también en estos medios de comunicación, donde cualquiera, cualquiera no es peyorativo, quiere decir cualquier persona, con cualquier patología, con cualquier patología, quiere decir, si yo soy un angustiado, voy a escribir así, si soy un rompedor de estructuras, voy a romper todo. Entonces, voy a chacotear sobre la sangre, el crimen. ¿Me explico? Hay gente que le gusta hacer broma de una desgracia. Hay otros que mienten. Entonces, si alguien dice, hubo un enfrentamiento en la calle fulano, otro llega, deja de chacotear, no mames, ¿me entiendes? Y lo ponen así. Entonces, el público entra en confusión, por eso son peligrosos el saber todo en una red de estas que se llama hashtag, o piensa como caramba se llama, este, como ver follow, que finalmente, si la sacas en conclusión, y gracias a tanta llamada, porque yo he puesto algunas, no estén bromeando, es muy peligroso, allá está nuestra familia, allá están nuestros familiares, allá están los niños, allá está fulano, allá está sultano. No chotean, porque entonces uno no puede dar una información o telefónica real o concreta. Eso es en cuanto a lo familiar y lo interior. En cuanto a lo otro, verdaderamente lo que tendría que haber es un frente común de quien combate al delito, pero vivimos en una interrogante total. No sabemos quién es quién. Y para esto, desde el punto de vista gubernamental, también habría que tomar, ahora sí que el toro por los cuernos, como suele decirse de una manera concreta, hay que hacer un frente común para ver las estrategias donde es relativamente, relativamente factible, puesto que es un camino entre Jalapa y Veracruz. Y se puede disfrutar para el norte y para el sur. Y se acabó. Tienes tres o cuatro puntos de referencia donde hay que hacerlo, pero parecería ser que es complicadísimo y que no tenemos la verdad. La verdad no, no, no luce, no florece la verdad total. Y la información es decir, hay un libro francés que por ahí debo tener, donde habla de que la falta de una información concreta, real y creíble, y creíble, la calidad de nuestra información oficial en México en general, no es creíble. Dígalo si no, el programa que hizo Los Pinos ayer, la emisión televisiva de Los Pinos. Oye, yo no lo vi, pero este. Pero eso es para documentar. Cosas. Ni tu optimismo, ni tu pesimismo, para documentar la realidad ficticia que estamos viviendo. Oye, ¿qué fue? Digo, me contaron que fue muy burdo todo el montaje que se hizo. Ahorita hablamos de eso. Termino con la desgracia. Muy bien. Ajá. Que se cierne, que se azota sobre Veracruz. Creo que hoy, en horas, deberá haber una comunicación real, verdadera, concreta, un frente común de quienes dirigen el Estado, para hacer las modificaciones necesarias y que haya un, lo primero, lo primero, es junto con los elementos que combaten o clarifican las áreas de delito. Primero hay que ver las áreas de delito. ¿Quién es contra quién? ¿Quién es quién? Y luego, ¿quién combate a quién? ¿A quién? Es la presidenta municipal de Veracruz, son los policías del crucero de Veracruz, es la armada, es el ejército. ¿Quién contra Veracruz? Es la procuraduría, son las fuerzas del gobierno, o son los particulares. que no tarda en ver una fuerza, entre comillas, que hasta el momento solo son gritos y lamentos y angustia. Y hay por lo menos cinco versiones que no me atrevo a examinar por falta de información, yo, y por falta de no tener, ¿cómo te voy a decir? Primero, no es nuestra misión, no nos hemos dado la misión de ser periodistas cronológicos, es decir, a tal hora, con diez minutos y cinco segundos. Una balacera. Una balacera. En tal lugar, en la calle Pulana de Tal, se levantó el expediente número treinta y siete guión diagonal treinta y cinco ante la Procuraduría. Eso no es nuestra onda. Pero hay otra que te quiero decir colateral, porque si no se me va a olvidar. En esto, en la, en la, en esta situación en la que el público, y eso es para pena nuestra, ha tomado el rol del periodismo reporteril, nos damos cuenta de la imposibilidad. Es una cosa menor, obviamente, ante la tragedia de una persona que murió, o de un niño herido, o de que se necesita sangre, está al hospital, o de que ha atacado la ambulancia. En fin, ante todas estas desgracias, lo que voy a decir, pero no quiero dejar de decirlo, por ser materia que ha ocupado nuestros programas, es la imposibilidad de decir lo que acontece. Es decir, miran ustedes, yo estoy loco, posiblemente lo esté, posiblemente sea necesidad senil, pero en fin, hay en el internet, en esta cosa de Twitter, y cosas de Facebook, y otra cosa de ver, y ver, follow, muchachos que tomaban su grabación de video, y se ponían a decir, está pasando esto, la imposibilidad de decir y de expresar algo concretamente. Eso lo examinaremos después, porque casi se puede tomar una de esas narraciones, como ejemplo de un pueblo que no se sabe comunicar, que no puede comunicar, porque ha perdido su posibilidad de expresión. ¿Tú lo tienes ahí, Jorge, esa grabación? Sí, sí, sí. Están todos en ver flow. En ver, ¿ver qué? A ver, ¿cómo va? ¿Cómo va? Gato. Ajá. ¿Te pones un gato como poner números de casa? Sí. Pero follow. Ajá. Ve chica, E, R. Y luego follow. Follow, que parece ser, quiere decir inglés, seguir, ¿no? Seguir, sí, y luego. Per follow. Pero, no nada más. Así. Entonces ver follow en Twitter y ya te aparece una columna donde está toda la versión popular del asunto. Ahora, debo advertir, no se puede usted guiar al pie de la letra de todo lo que decimos los particulares, que obviamente no somos periodistas. Pero que, obviamente, señala la falta, la falta, una carencia tremenda de información. Pero que también hay que advertir, muchos están dentro del ámbito del corobar, pregar, gocer, nada más, y de meter su cuchara, y de desequilibrar, porque para ellos, en su mundo patológico, es muy importante engañar. ¿Me explico? Sí. Entonces hay que tomarlo también con todo eso ante la falta de una. Recia labor de comunicación que diga, sucede esto, y el gobierno o la secretaría, donde se vea, la procuraduría. Yo creo que debe ser tres pilares ahí muy fuertes, claro. O cuatro, o cinco, no sé. Pero primero, desde luego, tendrá que ser la parte correspondiente a la Dirección General de las actividades del Estado a los subsecuentes, que parece ser que también la Procuraduría, la Armada, el Ejército, todos tienen que ver. Y, pues, esperemos, pues, que la cosa se calme. Jorge, Jorge, murieron. Hoy, justamente con, con Sicilia, este, el hecho de, ayer Sicilia hizo algo que yo tenía muchas ganas de hacer y que por falta de valor no he hecho. Y lo confieso abiertamente, digo, sí, me voy a meter en un lío. Es hacer un llamado al que delinque. Que esté del lado que esté. Sí, no. Porque el señor que le robó el reloj a Bartolomé es un delincuente. No es un perseguidor de delincuentes. Por eso cuando dicen, este, hay que atacar a los malos. ¿Quién es? O como le llama gentilmente a alguien, los malandros. Ah. Eh, queriendo hacer un chistorete. Sí. Yo creo, porque para la palabra malandro, para, para un torbo criminal, no creo. Pero, en fin. Pero ese fue el llamado de Sicilia. Pero, espérate. Este, el hecho de, es decir, el criminal esté donde esté. Uh-huh. Sicilia le hizo una recomendación que me reconcilia mucho con Sicilia. Eh, y, y que hoy le dedico al notipoema, de decir, oye, que tu perversidad sea menor. Uh-huh. Qué necesidad tienes de ser perverso. ¿De qué manera puedes sufrir tu satisfacción ante la tortura? Claro. Ante el crimen inútil. ¿En qué te satisface cometer un crimen inútil? Esa persona es niño, es anciano, es una señora gorda. No te hace daño. ¿Por qué le vas a disparar? Esa pregunta se la hace Sicilia. Y ese llamado, ese tocar el alma y decirle, aquí está mi mano, seamos amigos. Seamos amigos no para que yo me vaya a vender cocaína, ni para que tú te vengas y te pongas un uniforme y un chaleco y a combatir. No, simplemente porque haciendo realidad aquella cosa, oye, delincuente, no sé por qué tú, por qué piensas tú que te odio y yo. O igual decir, soldado, no sé por qué piensas tú que te odio y yo. Yo creo que cuando el imperio de los... y eso no lo combate el gobierno. El gobierno y Felipe Calderón y Nojosa solamente nos dicen, si tú le echas para adelante, yo a pior, si tú mandas 10 camiones, yo te mando 20. Sí, lo que hay que terminar, si todos los 20 camiones que va a mandar son verdaderamente de su lado, están de su lado. Eso es lo que hay que ver. Y qué pena que tengamos que tratar esto, te juro que no me gusta. Adelante, Betis. Sí, Jorge, pues sí, creo que sí nos reconcilia un poco con Sicilia esto que ha dicho. El que no, el que a mí, pues había considerado que tenía una buena postura era el señor LeBarón y ahora, pues me viene a desilusionar con esto que dijo de que ni un Mesías populista nos va a salvar. Pues sí, quizá tenga razón, pero ni un Mesías ni un gobierno que te dice, si no te aplacas yo te voy a dar peor, tanto uno como otro. Aquí mira, el hecho de ser Mesías ya, ya no se puede ser íntegro, 100% Mesiánico, 100% Jesús. Finalmente, en este mundo de comunicación y de tuitereo, pues ahí ves que dices algo bueno y eso sigue siendo bueno, aunque el que lo haya dicho sea un sátrapa. Y así ves. Sí, sí, tienes razón. Hay cosas que dice a un hombre de muy buena voluntad, pues los cardenales, los cardenales cuando hablan, pues eran muy buenos recitando el Evangelio. Pero a la hora, a la hora de decir barbaridad y media o tonterías, o verdad, desde pero grullo para apantallar a la pobre gente y que dé su limosna. Sí, es cierto. Adelante. Es bueno, ¿eh? Oye, pues creo que tenemos un montón de cosas que analizar, pero no sé si irme por el lado de Sicilia primero, Jorge, o bien lo de Calderón, su programa de televisión de anoche. Es muy importante que hablemos un poquito sobre el programa de... De Felipe Calderón. De Calderón, porque... porque ayer lo vi con mucho interés. Que es, dicen por ahí como Laura en América es Felipe de México, ¿verdad? Este... aquí tendremos que examinarlo bajo un punto de vista estrictamente diferente. Y perdonen ustedes la vanidad, pero estoy perfectamente bien ubicado para decirle que... Que ahí estoy. El papel más delezable, triste y que pudo haber hecho alguien es el de Fernando Murcio, 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 Gama. El que... el... el... el locutor que estaba. El locutor que estaba fue un locutor estrictamente comercial. El programa tuvo todas las características de una producción televisiva estrictamente hecha con todos los parámetros de la... de la televisión, ¿eh? Y yo estaba en cotorreo, nomás lo dije, pero... pero lo dije bien. Examinemos el programa. Bueno, iluminación, 10, excepcional. Audio, magnífico. Se vio muy bien. Escript, excepcionalmente bien. Sí. Colaboración de actores invitados, de 10. Es decir, los actores invitados era el público que estaba ahí. Pero cuando tú invitas a alguien a un programa, ese alguien quiere quedar bien con el locutor. Inconscientemente, de una manera patológica, nadie le da de pesebres al que le está satisfaciendo... ¿sabiendo? Su vanidad. Haz de cuenta que uno tiene, por esa fuerza total de la televisión, este... que tiene como un pesebre. Y nadie le da de patadas al pesebre. Yo, me acuerdo que solamente tres o cuatro o cinco gentes se han mentado mi mamacita al aire. Así que digan eso, según el desgraciado. Raquel Tibor, en primerísimo lugar, que dice, Cataña, eres un deshonesto. Es usted un deshonesto. Y no, y es que pasa, invariablemente pasa. O sea, no todo el mundo puede estar de acuerdo contigo. No, no, por eso. Es obvio. Después de tantas horas de esta cosa, que nada más cuatro o cinco personas, Vlad y que una vez se levantó de mi programa, porque lo estaba yo fustigando. Y luego, ¿quién más? Dime otro, porque es muy bonito decirlo, Siqueiros. A Siqueiros lo puse, lo fregué tanto, le pregunté tanto que no me podía responder, lo incriminé tanto, que se levanta y dice, y me señala con el dedo, ya ves que era muy vigoroso. Me señala, y dice, Cataña, es usted un marrullero. Ándale, pues. Y le digo, maestro, perdón, 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 perdón. Le pido a usted perdón, y ya se cargó, porque no se fue. Claro, y pues aquí cuántos nos han mentado todito, Jorge. Algunas con razón, otras no, obviamente. Por radio, pues no pasa nada que te digan, no sé qué, por Twitter también. No, la televisión es diferente. En la televisión, frente a las cámaras, bien frente a un mundo. Es un mundo de negocio, ¿quién a gozo? De negocio, ¿verdad? Es un mundo de arenas movedizas, donde el que está no tiene práctica. Y donde la luz, donde el floor manager que acarrea aplausos, donde los camarógrafos de todo el mundo, pues son como enemigos. Tú estás inerme. Inerme quiere decir, bueno, quiere decir, estás blandito. ¿Cómo le vas a mentar a la madre del locutor? Pero y si el locutor toma el rol de dictador y colaborador del anuncio que estás haciendo, sale como el programa de ayer. Porque vamos a hacer una pausa ahorita, ahorita le seguimos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina, 55 18 77 60, la sin costo 01 800 581 82 48. Por ahí está Milton tomando llamadas. Y también sus mensajes de texto vía celular al 30 500. Ahora sí, adelante, Jorge, con toda esta explicación acerca del programa. Y esta cosa que se llama, ¿cómo? Twitter, arroba Saldana Jorge. El Twitter de Jorge Saldana, arroba Saldana Jorge. ¿Qué quieren? Aquí me tienen al alcance de tu mano. Ay, y si tú. Así decía el profesor, el teacher. Bueno, bueno, no importa. Este, ¿qué quiere decir? Ah, estaba yo diciendo. Mira, cuando un locutor va a entrevistar al presidente de la República, también se frunce, toditito. ¿Eh? Digo, también le da temor porque va a emprender mínimo su chamba. Mínimo su chamba. Yo me acuerdo cuando me tocó entrevistar a Salvador Allende, que fue un representante de cada canal, y a mí me tocó ir por el 13. Entonces estaban todos a Blusdowski, Barrios Gómez, un chaparrito que se llamaba Ochoa, que no me acuerdo, que era muy popular, y que no me acuerdo cómo se llamaba. Y que era muy ultraderechista. Bueno, ahí todos, 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 Barrios Gómez le dijo al huevo y que lo puso Allende. Pero yo le pregunté lo más fuerte del mundo. Ellos lo agredían por odio interior. Yo le hice una pregunta muy fuerte, pero lo odiaba, lo admiraba a Salvador Allende. Le pregunté, ¿no le da miedo irse de Chile por un golpe militar? Y no se pronunció todo el mundo. Me acuerdo que el director de mi canal, que fue al sustante, se puso pálido. Y él me contestó que él tenía fe en la constitución de su país, y que tenía fe en sus generales, y que tenía fe. Uno de sus generales se llamaba Augusto Pinochet. ¿Me entiendes? Pero el que le preguntó eso fui yo. Todos temblaron. Echeverría estaba ahí, pero de observador. No dijo nada. Pero mi director temblaba, dice, Jorge, nos van a correr. Digo, ¿por qué? ¿Cómo te atreves a preguntarle esa pregunta? Ni se pregunta o algo así. Me decía, ¿cómo? ¿No ves que...? Oye, es la pregunta fundamental. Bueno, pues ya no dijo nada Echeverría, que era el que tenía que haber protestado. Y el señor Meléndez se calmó. Y yo pasé inadvertido, pero quedé mal. Quedé mal ante... Bueno, ante los otros, lo que me valía gorro quedar bien o mal. Pero ante mi director quedé muy mal. Entonces da mucho temor meterse a los pinos a preguntar. ¿No te acuerdas cuando Lolita Ayala le preguntaba al niño al día de desfile? Y usted, niño de dos años, ¿por qué está comiendo su helado de chocolate? ¿Me entiendes? Que ahí estaba un hijo de presidente ahí, ahí, este, fregando. No me acuerdo quién era. Y le hablaba de usted, porque Emilio había dicho que a todo el mundo se le hablara de usted en la televisión. Entonces Lolita, muy obediente, al niño de brazos, le decía de usted. Miren nada. Se vuelve uno muy, muy, muy raro. Y yo también, quizá, cuando a especialidades, porque también le tocó platicar alguna vez con... ¿Cómo se llamaba? Con esportillo, en fin. Bueno. Entonces, el ir con el presidente es así. Ir con la idea de no lesionarlo ni con el pétalo de una rosa. Claro. Porque todo se puede revertir en tu contra. Eso indica que no hay libertad de expresión. Por eso, cuando a un presidente se le ocurre hacer un programa conducido por él, obviamente todo tiene que estar más cuidado. Pues por eso. Pero si ponen un locutor, es para que sea el interlocutor. No, ahí fue un palero. Sigo, para decirlo en una palabra. Quien llevó el programa como conductor fue el presidente de la República. Pero a lo que tienen que entender la gente es que no se puede... Si yo voy a tener a cinco señores que me van a elogiar, no puedo conducirlo yo porque soy cómplice del elogio. Y no hay peor cosa que ser... Porque entonces corresponde a un autoelogio tan simple como eso. La puritita lógica. Por eso, atentamente, habla por favor allá a los PNOS y les dicen que queremos que tú y yo nos den una entrevista. A ver, en directo. En directo. Sin script. Sin script. Que pase no en todos los canales porque sería una aberración. Pero en canales de alcance nacional sí hay que anunciarla. ¿Y qué otra cosa? Y nada más. Uy, si nos van a dejar entrar, Jorge. Yo pediría... Yo de espaldas a la cámara. Para que no se les note uno el pavor. Sí. Y sin script. Ahora, creo... Yo creo que han sobredimensionado la figura presidencial en México desde hace 80 años. Yo no veo por qué no se le puede decir perdone usted. La aseveración que me está haciendo lo que afirma es relativo porque habría que considerar otro aspecto. Ajá. Sí. Hay seguro popular para todos. Sí. Y seguramente si él está en la verdad no lo va a demostrar ahí con hechos... Y no va a decir... Y sí. Pero el hecho de que usted ante alguien un área de la delincuencia en Monterrey y en Saltillo en Morelos tiene la fuerza y tiene 10 fusiles. Si usted tiene 20 no por esto quiere decir que va a ganar la batalla. Porque se ha examinado la etiología la moralidad la... No, espérate. No se llama la ética quiero decir de sus 20 hombres de fusiles en cuanto haya uno que falle se fregó. Muy bien se estaba persiguiendo a criminales por supuesto. Cuando entraron a la casa del señor Bartolomé. Eso es explicable. Lo que ya no resulta explicable son el romper de puertas ¿eh? Y el robo de un alfiler. Ajá. Si alguien robó un alfiler es que también forma parte de la delincuencia. ¿Cómo carambas? Dices carambas para no usar un término que yo diría. ¿Cómo carambas va a explicarse eso? Y seguramente que tendrá una buena explicación para eso. Sí, porque tampoco se va a irse con una sonrisa ya le dejé mi reloj que no sé quién era el funcionario que dijo y ya está arreglado todo. El problema no es el reloj señor funcionario sonriente y juvenil que dijo que en aras y como garantía de que le van a resaltar el daño hecho le dejó su reloj. Ese no es el chiste distocito el chiste es devolverle su moral y su ética al que lo robó. Ese es el problema. ¿Cómo la ves desde ahí? Sí, la confianza a todos los mexicanos que a diario sufrimos. Eso es. Eso es lo que ¿Cómo hacer para que el que robó deje de ser ladrón? Claro. Porque que sea ladrón nadie en un camino no problema. Ahora, ¿por qué cuestionar y no estar de acuerdo en algo tiene que ser forzosamente algo considerado como pecado, traición o lo que sea? No, no, no. Es ser en contra de la ideología de él. Pero ¿por qué tiene que ser así? O sea, ¿no? Todas las personas pensamos igual. Eso es obvio. Mira, estaba yo viendo las encuestas que me dio mucha risa de Don Roy Don Roy Campos que dice aquí Uy, pone a 50 locutores y 50 programas y 80. Obviamente para él no existimos. Si no existimos me da derecho a decir señor sus encuestas de parimetría o parimetría o para parirmetría o no sé cómo se llama. Sí, parirmetría. Son chafas. Sí. Son mentiras. Son pagadas. Son un fraude. Es más, lo puedo decir. No, él me da la pauta para que yo lo diga. Lo sé. No, no lo sé pero no me importa. Lo digo. Lo digo, ¿sabes por qué? Porque lo importa puesto que no nos oímos si no nos oímos y no existimos puedo decir lo que quiera puesto que no hay nadie que nos oiga. No existimos. para que veas lo chafa que sí son en realidad porque si si fuera honorable y no estuviera el sueldo no estuviera como patrocinado o por las empresas neoliberales mercantilistas es tan evidente aunque fuésemos menos diez programas saldañas en esa hora en cuanto pasa este programa la gente apaga su radio para no oírlo eso tendría que decir Sí, es cierto fíjate es tan evidente tan burdo el viernes Don Roy usted no existe está chafa el viernes en la tarde Jorge escuchaba un locutor creo que es Jesús Martín Mendoza que decía bueno a todos nuestros amigos que nos escuchan la próxima semana van a pasar unos encuestadores por ahí por su casa a lo mejor le toca a lo mejor no pero por favor digan que me escuchan y me escuchan tres horas seguidas por favor yo se los pido a ustedes hazme el mentado favor no te estás riendo ¿verdad? te río porque dices hazme el mentado favor pues es que oye ¿cómo es ¿cómo es que le digas a alguien que por favor conteste una encuesta que va a pasar por tu casa la semana que entra ¿qué es eso? todo eso es porque Roque Villanueva lo dijo un día que yo lo oí yo acababa de llegar de donde andaba y dijo tenemos que hacer elecciones creíbles no verdaderas no verdaderas simplemente que nos crean que son verdaderas ya paren de engañar a este pobre P-I-C-N-H-I-S-I-M-E-O país nos ven la cara de todos lados y fíjate como el hecho de que nos vean la cara todos implica que se vuelva el imperio de la perversidad como lo digo hoy y esa perversidad es lo que no nos está resultando tolerable y que ojalá tuviesen los hombres de la política las agallas ya que durante su sexenio no sexenio su época la época neoliberal ha explotado la perversidad enquistada en el alma del mexicano yo no creía es decir no no puede uno realizar que el mexicano tenga rasgos tan arraigados de la patología y perversidad no no te lo puedes imaginar pero cuando y cuando esta perversidad se empieza a gestar en la infancia porque porque te voy a decir lo que dijo el presidente que es este pero elocuentísimo lo dijo en el programa o lo dijo en su programa pero lo dijo y yo luego luego no te escucho jorge no es que me hice para atrás ah bueno pero dice dice aquí que dice que dijo perdieron los criminales han perdido el sentido de la vida la vida que es la trascendencia y el valor de la patria eh claro perdieron el sentido de la vida cuando Sicilia dijo hay que pedirle perdón incluyendo a los criminales si lo decía yo creo que en un sentido un poco poético es decir hemos hecho un país que le rinde culto a la muerte tanto es así que ustedes si ponen la televisión a determinadas horas encontrarán más de dos docenas de programas que tienen como objetivo exaltar narrar o hacer su rating de los alrededores de la muerte así se llame mil maneras de morir como sobrevivir en tal lugar este la DEA y otras pero hablaba el presidente de vida trascendencia y valor patrio pero como no se lo dijo a la televisión en Chihuahua nos lo dijo a nosotros nosotros que podemos hacer presidente hay que decírselo a quien tiene la posibilidad de difundir de enseñar y demostrar su cambio se hablan radio y televisión se hablan maestra sindicatos hay que se hablan a ellos hay que decirles eso se puede perfectamente presentar en un programa adelante mi querida Betty hacemos una pausa Jorge regresamos en un minuto regresamos a este espacio adelante Jorge Jorge me escuchas ya ya aquí te escucho fíjate que yo creo que habría que decirlo eso sí para clarificar un poco y colaborar con los hombres que nos que nos dirigen y que tienen un concepto que la televisión les ha dejado y que es marcadamente falso en alguna ocasión se pretendió en la televisión hacer un monumento en el ajusco en México se llamaba la cruz de México o algo así había que juntar llaves de todos los mexicanos y con ese metal hacer el monumento creo que llegaron siete cartas nomás nos opusimos ese monumento yo me acuerdo Jacobo porque él no le gustaba una cruz él no es bueno él no pertenece a la religión cristiana y y yo yo dije que era total que me regañaron fuerte y se quedó todo así y se hizo la convocatoria para llenar de llaves total que hubo siete cartas y mandaron tres las cartas de Chabelo que eran costales y los hicieron en una mesa para decir Fernando Marcos llegó a decir miren las cartas que han llegado de felicitación hasta el Estado mexicano por la cruz de la Jusco era mentira así dicen ayer había en Veracruz un festival tropical y entonces de una u otra forma había que llenarlo creo que eso nos hace mal a todos al pueblo porque quien caramba en una ciudad en revuelta va a ir al festival a oír la salsa de Miami no se puede no engaña a nadie y no ayuda a los funcionarios municipales del puerto el organizar festivales entre una tirotiza para decirlo claro no quería decir el nombre pero en fin vaya no quería pronunciar el hecho que hay una bomba como se llama ahí en el acuario y heridos y rumores y toda la gente en angustias y las películas y vamos al festival que crea acaso la presencia municipal de Veracruz que nos vamos a ir con la finta y que nos tragamos que todo fue muy bonito y que vino Ray Anthony no se que otro cantante de Miami a cantar tropical que coño puede decir el poema si Jorge un mensaje sublime de Sicilia no se ha considerado con cuidado hizo un amorosísimo llamado para cuidar la vida y la familia en medio del patriótico sepelio de las víctimas tristes que se lloran la caravana con dolor de flora que hayamos olvidado el evangelio para vencer este destino adverso donde el espíritu solloza y calla queremos reencontrar el universo no nació el mexicano ruin perverso que se acabe la voz de la metralla y se escuche el rumor de un dulce verso bueno es un poco la idea de Sicilia el hecho de que seamos no nacimos perversos nos hemos vuelto y entonces hay que volver a los valores reales a veces Sicilia tiene cosas dentro de su promoción tiene cosas muy dignas de rescatarte saludos adelante pues ya nos vamos Jorge muchísimas gracias mañana le seguimos porque hay muchas noticias como esto de que este programa que tanto criticamos del show de los peques pues ya dicen que está violando convenios internacionales México lo dice la UNICEF ya nos vamos hasta mañana Jorge